...con nuestro compañero Samuel Cuello y también entiendo que ya está incorporado don Rigoberto... ¿Está allá don Rigo? Sí. Bien, vamos con ustedes compañeros en... Ah no, Alexander Pineda Paz, Alexander Pineda Paz. Samuel y Alexander, vamos con ustedes adelante, muy buenos días. Buenos días nuevamente licenciado Celaya, a toda la audiencia de Dolor Honduras, un gusto tenerlo de vuelta y bueno, ya sabe que nosotros desde San Pedro Sula le damos nuestro más sentido pésame por toda la situación familiar que usted ha estado viviendo. Me encuentro este día con el dirigente de transporte, don Johnny Ortiz, vamos a platicar sobre esta temática de estos nuevos métodos de pago que van a tener ustedes en el transporte, sabemos que va a ser un proceso para llevarlo, ¿es de beneficio para ustedes como miembros del transporte tener este sistema prepago? Buenos días. Sí, buenos días Samuel, buenos días Jorge Celaya y nuestro más sentido pésame también por el sensible ofrecimiento de su hermano, efectivamente es así como usted lo manifiesta, el nuevo método según la ley misma de transporte en el artículo 69 tipifica que el método de recaudar el cobro en la modalidad buses y taxis será a través de una tarjeta prepago. Yo creo que pues el mundo entero pues va encaminado a un solo cobro, ¿verdad? O sea, que sea a través de un método plástico, pero nada puede ser a matacaballo, todo tiene que ser un proceso, todo tiene que ser en orden y una de las cosas que yo creo que con lo que no se puede tocar es con el empleo que se ha generado en lo que es el sector transporte o sea, cualquier cantidad de ayudante de bus o cobradores o auxiliar de pilotos, esto no puede ser, debe de ser algo consensuado tanto como con el transportista y aún mismo con convocar a lo que es al COEP, a la Cámara de Comercio para que puedan ellos, si van a quitar un empleo de esta forma, pues deben de proveerle lo que es a los mismos, tenerles listo un empleo a los muchachos. Ahora, con este sistema, Johnny, ya tendremos mejoras, digo, a nivel de seguridad, porque usted ha sido uno de los rubros que ha sido impactado por el tema de la extorsión, el tema de la violencia. Yo creo que no, yo creo que no tanto así, yo creo que es otro método lo que debe de implementarse para darle seguridad a lo que es al transportista, esto debe de ser en generar empleo, ahí estamos lo mismo, como se lo estaba comentando yo, que si no hay una generación de empleo en el país, se va a desatar una ola de violencia, una ola de delincuencia, porque donde no hay empleo, pues la gente tiene que buscar de alguna forma llevar el sustento a las casas, lastimosamente es así en el mundo entero, pues, entonces esto no nos garantiza a nosotros. Yo creo que con todas las entidades que ha creado lo que es el Ministerio de Seguridad, no ha sido suficiente y no creo que sea esto el método donde se va a acertar para poder contrarrestar la delincuencia. Creo que el problema aquí de nosotros es en economía y en generación de empleo. El mismo COEB pidió, o la empresa privada lo ha pedido, al gobierno que declare emergencia de trabajo en el país. Estamos viviendo en tiempos donde hay recesión, el año 2019 fue bien complicado en ese sentido también de empleo. Bien, muchas gracias a don Johnny Ortiz, dirigente del transporte aquí en la zona norte del país, con esta importante información que ustedes, bueno, ya tienen presente, lo que ellos piensan y la mentalidad que tienen con este nuevo sistema de prepago. Yo con este contacto regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Buenos días. Buenos días, gracias a Samuel Alexander y al licenciado Ortiz, dirigente del transporte desde San Pedro Sula. Vamos a cumplir en este momento con la primera pausa aquí en Hola Honduras.